El guepardo es uno de los felinos mejor adaptados al medio donde vive, las llanuras de la sabana africana. Y su mayor virtud es ser rápido como una bala, gracias a un cuerpo totalmente aerodinámico. Prepara muy bien el ataque, sigue a su presa con la vista y cuando cree que es el momento perfecto, empieza una carrera fulminante en la que el corazón bombea la increíble cantidad de 5 litros de sangre por minuto. No desperdicia ni un ápice de energía. Su velocidad máxima es de unos 100 kilómetros hora. Solo puede mantenerla durante 500 metros. Acierta a la primera o no hay segundas oportunidades. Sus vecinos están bien armados, corren endiabladamente y tienen cuernos afilados. Otros son como carros de combate blindados, expertos en dar patadas mortales, gigantes de 5 toneladas y algunos con muy mal genio. Un mundo salvaje lleno de dificultades para la caza, en el que solo están al alcance las crías que en algún momento se separan de la manada. Los carroñeros más astutos y feroces están siempre cerca y el potente rey de la selva es un enemigo peligroso. Cuando no tiene éxito en sus brutales cacerías, se dedica a robar la comida ajena o matar a los hijos de otros, algo que normalmente hacen los grandes felinos que conviven con el guepardo. Aprenden jugando y los animales vivos capturados por la madre sirven para despertar el instinto sanguinario de este fantástico trepador. Los árboles son una despensa segura para esconder las presas y un mirador excelente para el campo de batalla. Su futuro es muy frágil a pesar de tener facultades insuperables. Es un cazador acorralado. Una criatura perfecta, un prodigio de la naturaleza. Es el animal terrestre más rápido del mundo y el felino más amenazado de África. Un gato grande, que no pesa más de 50 kilos. Su constitución es admirable. Extremidades muy largas, músculos potentes, ni un gramo de grasa inútil y una columna vertebral superflexible. Una anatomía espectacular que le permite correr 30 metros por segundo a su máxima velocidad. La cola, con un tamaño aproximado de la mitad del cuerpo, actúa como timón. Es una herramienta que le ayuda a mantener el equilibrio en los giros bruscos y cambios de dirección. Está hecho para correr. Tiene una enorme capacidad pulmonar y su corazón bombea inmensas cantidades de sangre. Es un Ferrari de cuatro patas. O acierta o fracasa. Siempre se la juega a una sola carta y después de una carrera victoriosa acabará exhausto. Necesitará descansar unos 15 minutos tras la captura de su víctima. La amenaza es imparable. El pacífico felino se convierte en un verdugo hambriento. Es una cacería salvaje. Ha sido un grandioso esfuerzo. Y hasta que esté totalmente recuperado de tanto gasto energético, no podrá comerse a la pequeña gacela abatida. El guepardo es el único felino con uñas semirretráctiles. Como no puede encogerlas completamente, tiene un magnífico agarre para trepar a los árboles y una insuperable adherencia al suelo en sus persecuciones por la sabana. Además de la velocidad y un cuerpo atlético, la agudeza visual es otra de las increíbles cualidades de este animal superdotado. Puede ver a sus víctimas a más de 4 kilómetros de distancia. Vigilan y estudian con paciencia el horizonte antes de elegir a la presa más adecuada, siempre piezas pequeñas. Es un animal desconfiado con los invasores de su territorio y su agresividad es aparente. Los guepardos son demasiado pequeños para pelearse con animales de tamaño grande. Las líneas negras de la cara son una seña de identidad exclusiva. Les hace parecer más feroces y también absorben la luz, evitando el resplandor del sol y los reflejos que nublan la visión. Los guepardos cazan en los momentos de mayor intensidad lumínica. Estas líneas actúan igual que las rayas negras que se pintan debajo de los ojos los jugadores de rugby, cuando tienen un partido al mediodía. Hay cebras y gacelas a la vista y tal vez alguna cría se despiste de la manada protectora. Llega el momento de la acción. Es necesario iniciar el ataque por sorpresa. Tiene que arriesgarse. Lleva varios días sin comer y el hambre le debilita. La técnica de caza es al acecho, camuflado entre la maleza como un fantasma invisible. Pero la alarma se ha disparado. Todos han detectado la cercanía del enemigo terrible. El animal más veloz que pisa la tierra. La huida se contagia. Tiene muy poco tiempo. Una persecución no puede durar más de medio minuto. Su temperatura interna subirá a más de 40 grados centígrados y si corre al límite más de 60 segundos podría haber daños cerebrales. Otra vez será. Hoy las presas eran grandes y muy listas. Es difícil ser guepardo. Su existencia está llena de retos, aunque la esperanza son las nuevas camadas, la buena noticia para una especie considerada vulnerable. El galgo de los gatos, como le llaman algunos, tiene un penoso futuro porque sólo sobreviven una tercera parte de los cachorros nacidos cada temporada. Las madres se ocupan de sus hijos y los mantienen lejos de los leones, leopardos o las hienas. Las crías permanecen en familia hasta las cuatro semanas y al año y medio, si siguen vivos, se emancipan y empiezan su vida en solitario. El festín de la comida tiene lugar al mediodía, cuando los grandes felinos duermen. Comen a escondidas. Jamás lucharán por defender su alimento. Tienen una mandíbula débil y dientes cortos y siempre llevarán las de perder, en caso de que algún oportunista más fuerte y más grande se acerque para quitarles un simple trozo de carne. ¿Sobrevivirán los guepardos? Su pequeño tamaño les hace inferiores y no pueden competir con depredadores más poderosos. Los carroñeros les roban la comida y matan a sus cachorros. Tienen un sistema inmunológico débil y su hábitat se deteriora por la depredación humana. De momento todo parece estar en su contra, la extinción está cerca. Comienza un nuevo día y siempre se repite la misma escena. Los grandes herbívoros caminando a través de finas autopistas de tierra, desgastadas por la repetida circulación de miles de animales. Son los peregrinos de la sabana en busca de alimento y agua. En este territorio hostil lleno de fieras dispuestas a comerte al menor descuido, sólo se escapan los que vuelan, como por ejemplo el águila leonada, que acostumbrada a la supervivencia en las llanuras esteparias, forma parte del grandioso ecosistema aéreo de África en el que habitan más de 2.600 especies de aves. Todos los pájaros, sean grandes o pequeños, están a salvo de los depredadores terrestres, mientras permanezcan en el aire. Pero cuando se posan o buscan refugio en la vegetación de la sabana, están en peligro. Aquí, en esta tierra salvaje, no es bueno relajarse, aunque se tenga la gran suerte de poseer alas para escapar volando en un abrir y cerrar de ojos. Y no hay que despistarse ni un segundo, porque en ocasiones, tanto los leopardos como el guepardo pueden cazar aves para saciar el hambre. Ambos felinos se mueven con una extraordinaria agilidad por los árboles, y su pelaje moteado es un camuflaje perfecto para no ser descubiertos. Como hay pocos escondites, la mayoría de los rumiantes están inseguros. Van en manadas para protegerse o en grupos mixtos de distintas especies. Han agudizado la vista y el olfato al máximo, aunque tienen un lamentable talón de Aquiles. Para comer tienen que bajar la cabeza y no ven lo que les rodea. Pero si forman una manada, las posibilidades de supervivencia son mayores. Aunque un animal mire al suelo, otros vigilan para avisar al grupo con un resoplido o corriendo como señal de alarma. Y los depredadores tendrán dificultades para identificar a las presas, que corren desordenadamente entre una masa de cuerpos. Algunos por su tamaño y corpulencia son intocables, pero en general casi todos los herbívoros tienen enemigos dispuestos a darles caza, sobre todo cuando están comiendo. La función alimentaria ocupa mucho tiempo y se presta a la relajación. Los comedores de materia vegetal hacen una digestión lenta. Algunos tienen cuatro estómagos. Deben ingerir grandes cantidades de hierba, hojas de árboles o arbustos y dedican a esta tarea cerca de las tres cuartas partes de su actividad diaria, masticando un promedio de 200 kilos de vegetación. Satisfacer las necesidades nutritivas de tanto animal es una gran complicación, y las migraciones en busca de sustento son un calvario permanente. África es muy vulnerable al cambio climático. Las sequías se intensifican y es probable que en unos 60 años la temperatura global aumente 4 grados centígrados, lo que disminuirá las precipitaciones anuales hasta un 30%, y aumentarán un 8% las tierras áridas. Inconvenientes para el acorralado guepardo. Sus presas se dispersarán cada vez más y su territorio de caza ya no se limitará a los 3 kilómetros cuadrados habituales. Y otro problema más, común a todas las especies, el agua embalsada. Encontrarla es un gran reto en una tierra donde las lagunas estacionales son como oasis en un inmenso paraíso estepario. Sin agua nada es posible, y cuando se tiene la suerte de localizar una charca, todos lo celebran con enorme satisfacción. Es la gran fiesta de los elefantes. Viven en manadas con lazos consanguíneos y sus respectivas crías. La líder es la hembra de mayor edad. Es la que dirige y la que descubre donde hay comida o agua. Los machos pertenecen al grupo hasta la adolescencia, y luego son solitarios o se unen a otros individuos masculinos. Este matriarcado es una de las alianzas más duraderas del mundo animal. Su unión es para toda la vida, y las familias solo se separan por la muerte de alguno de sus miembros. En la trompa tienen unos 100.000 músculos diferentes. Es un brazo flexible con infinidad de funciones. Respirar, emitir sonidos, agarrar cosas, y beber hasta 200 litros de agua diarios. Reciben mucha información a través de ella. Pero los elefantes tienen otra facultad sensorial fascinante. Están en contacto continuo gracias a infrasonidos subterráneos que perciben en las plantas de sus patas. Se avisan de los peligros golpeando la tierra. Identifican las vibraciones de los terremotos y detectan los cursos de agua a muchos kilómetros de distancia. Y la gran pregunta, ¿son inteligentes los elefantes? Parece que sí. Resuelven problemas y modifican su comportamiento frente a nuevos desafíos. Tienen una memoria impresionante. Incluso recuerdan las caras de una persona durante años. Experimentan emociones como los humanos. Manifiestan sentimientos de duelo por la muerte de un congénere. Y actúan con empatía ante un compañero triste o enfermo. Son los mamíferos terrestres vivientes de mayor tamaño. Por su corculencia y la cohesión familiar, son inaccesibles para el sufridor de la sabana, el guepardo, que nunca se aproximará al grupo de los elefantes, ni siquiera con poca luz. Algo que quizás le haría pasar desapercibido. Es cierto que el guepardo es principalmente activo de día, pero estudios recientes revelan que también caza por la noche, en función de la cantidad de luz de la luna. Otro asiduo visitante de las charcas es la jirafa. Aunque al contrario que los elefantes solo necesitan beber de vez en cuando, la mayor parte de líquido lo obtienen de la cantidad de hojas jugosas que comen. Pueden subsistir con unos 10 litros de agua a la semana, pero saciar la sed es el momento en que son más vulnerables. Por eso abrevan en turnos. Unas beben y otras vigilan con su privilegiada torre de control de dos metros de alto, que les otorga una visión absoluta del horizonte. El cuello también se utiliza como arma sexual, con los llamados combates de cuellos, los machos conquistan a las hembras en celo. Las jirafas no tienen grandes vínculos sociales. Las manadas cambian, solo perduran los grupos de madres e hijos, y mientras haya una protección materna, las crías estarán a salvo de vecinos temibles como las hienas, que además de famosas carroñeras, cazan ñus y antílopes. El verdadero peligro es este, una leona, la reina del acecho, que en esta ocasión lo tiene difícil, porque la caza en solitario, sin formar grupos de ataque, es un error. Y mayor error, enfrentarse sola a las jirafas, que en caso de amenaza salen corriendo a 60 kilómetros por hora, gracias a sus patas de casi dos metros. La leona hambrienta galopará sin perderlas de vista, pero pronto se dará cuenta de que son inalcanzables. Aunque ella supere su velocidad y corra a 80 kilómetros por hora, es una temeridad enfrentarse sola a unos gigantes, que podrían golpearla con sus patas delanteras, y romperle todos los huesos del cuerpo. Ser rápido tiene sus ventajas. Y en este caso el premio es salvar la vida. Son las reglas de un juego salvaje lleno de poderosos perseguidores. Los machos guepardo normalmente se mueven emparejados, suelen ser hermanos y forman lo que se denomina coalición. De esta manera consiguen que las cazas sean más efectivas. No solo tienen el corazón más grande de todos los felinos. Sus fosas nasales también son muy amplias para facilitar una mayor oxigenación en sus agotadoras carreras. Se inquietan porque tienen hambre, pero nunca se precipitan. Los leones, por ejemplo, desperdician mucha energía y corren sin pensárselo demasiado. El guepardo siempre espera para estar seguro. Y esta paciencia le da buenos resultados, porque su efectividad es de un 60% frente al 25% del león. Aunque sus ataques de furia parezcan imponentes, son animales tranquilos. No se complican la vida en batallas inútiles y no es cobardía. Son conscientes de su inferioridad ante los carroñeros más grandes que a menudo les roban la comida. Son pequeños gatos acorralados por el hambre, la competencia o la disminución de su hábitat. Acorralados porque el guepardo ha perdido el 90% de su censo total en el último siglo. Los guepardos analizan el terreno, la distancia y el comportamiento de la presa antes de abordarla. Nunca derrochan fuerzas. Son los maestros del autocontrol y una maravilla de la inteligencia natural. El secretario no necesita derrochar tanta energía. Cada año vuelve al mismo nido, caza siempre en el suelo y para las cebas capturan sobre todo reptiles, a los que golpean con sus largas patas provistas de garras afiladas. Los pollos dejan el nido a los tres meses y cuando son adultos miden metro y medio de altos y son capaces de caminar hasta 30 kilómetros diarios para alimentarse. El abrasador sol africano se oculta y cae la noche. Nacen las sombras y la calma reina en el ambiente. Es la etapa terrorífica del silencio, la hora de los cazadores nocturnos. Solo se observa el movimiento de los más grandes, pero escondidos. Hay otros grandes. Los vigilantes ocultos que se atreven con todo sin importarles el tamaño. Por eso las crías siempre están cerca de las madres. En la oscuridad habitualmente se perciben ojos sospechosos que brillan como pequeñas linternas. Espían a los que se juntan en las charcas esperando el posible momento del ataque. Pero muchas veces son solo exploradores que también tienen sed y acuden a beber agua. De noche los depredadores que actúan en solitario tienen muy pocas posibilidades de capturar presas. Las hienas y los leones son cazadores sociales que trabajan como un pequeño ejército coordinado en el que cada soldado tiene una función concreta. Así consiguen enfrentarse y derribar a animales muy grandes como elefantes o jirafas, algo que es imposible para los guepardos. Los leones son más activos por la noche, aunque también cazan de día, y aunque solo quieran saciar la sed y estén de paso, está claro que son enemigos, capaces de matar en cualquier momento a los que se despistan o se paran de la manada. Siempre causan la desconfianza general y el pánico se propaga rápidamente cuando están cerca. Es muy difícil sorprender a una jirafa porque duerme un par de horas diarias en periodos aproximados de diez minutos. Los rinocerontes dedican más tiempo al sueño, hasta ocho horas al día, a ratos y bajo la sombra de los árboles. Un lujo posible gracias a que no tienen adversarios naturales. Nadie, ni de noche, se atreve con ellos. Usan las patas y los cuernos para encontrar raíces, arrancar arbustos o buscar agua. Pero el cuerno también sirve para los contactos amistosos entre las hembras y como arma en las disputas territoriales. Los animales enfrentados siempre repiten los mismos gestos. Se empujan y restriegan los cuernos sin grandes impactos hasta que uno se rinde. Y cuando finaliza el conflicto, el macho dominante proclama su supremacía con una rociada de orina, mientras que el macho subordinado se retira pacíficamente. Al igual que el guepardo, los rinocerontes están en vías de extinción por la caza furtiva. En 2014, un año que batió todos los récords, 1.215 ejemplares fueron abatidos para arrancarles el cuerno, que según la leyenda tiene propiedades medicinales y afrodisíacas. Todo falso y sin fundamento científico. Hoy solo tienen un enemigo, el exterminio que acaba con la vida de más de tres rinocerontes al día. El leopardo es otro pequeño gato de la sabana, aunque más corpulento que el guepardo, al que supera en peso, unos 80 kilos. Como los otros tres grandes felinos del género pantera, el león, el tigre y el jaguar, tiene una modificación en un hueso del cuello que le permite rugir, algo que el guepardo no hace, solo emite un sonido parecido al gorjeo de los pájaros, un ronroneo o un gruñido. Es solitario y agresivo, ya que puede llegar a enfrentarse con un león, si fuera necesario, para defender su territorio. A menudo se confunde con el guepardo por sus manchas, diferentes en tamaño y forma, pero en ambos casos les ayudan a camuflarse. Cada ejemplar tiene un patrón moteado único, no hay dos animales iguales, y se utilizan con fines identificativos para elaborar los censos de población. Es también un rápido velocista, y principalmente cazador nocturno. Por eso de día se dedica al descanso y a los paseos de inspección, y como no, le afecta igualmente el riesgo de la extinción, porque es uno de los famosos cinco grandes, uno de los animales más peligrosos de África, y también uno de los principales trofeos de caza. Donde más le gusta estar al guepardo es en los árboles. Aquí esconde a sus presas para que no se las roben los carroñeros, y puede ver mejor todo lo que ocurre a 4.000 metros de distancia. Mide más o menos un metro y medio de la cabeza, al extremo de una cola musculosa que tiene unos 80 centímetros. Las patas destacan por su longitud y fuerza, y las uñas no se retraen del todo para facilitar el agarre en cualquier superficie. El cuello está unido a la columna vertebral por un ligamento muy elástico, para garantizar la estabilidad óptica y poder girar rápidamente la cabeza, sin perder de vista a su objetivo en las persecuciones a alta velocidad. Además, esta máquina perfecta de la naturaleza, regula su temperatura corporal por las glándulas sudoríparas de las patas, por la dilatación de los vasos sanguíneos de la cara y las orejas, y por un fenómeno termorregulador parecido al jadeo de los perros. El tejedor enmascarado, para defenderse del ataque de las serpientes y los monos, sus principales depredadores, tiene que agudizar el ingenio y construir una casa colgante al borde de las ramas de los árboles. Los encargados de fabricar el nido son los machos, fácilmente reconocibles por su color amarillo y el antifaz negro de la cara, que es más intenso durante la época reproductiva. Para esta espectacular obra de arte utilizan un trenzado de diversas fibras vegetales, y cuando el nido está terminado, se lo ofrecen a las hembras, que antes de emparejarse comprueban la consistencia y dan el visto bueno. Luego ellas serán las encargadas de hacerlo más confortable, añadiendo briznas de pasto blando y plumas. Como ya sabemos, tras una veloz carrera, el guepardo tiene que descansar para recuperarse. El enorme gasto energético y el calor sofocante, dado que suele cazar al mediodía para evitar la competencia de otros depredadores, le han agotado. Pero una vez repuesto, irá rápidamente al lugar donde se haya la presa abatida y compartirá con el grupo familiar el pequeño trofeo escondido. Porque la sabana está llena de ladrones, dispuestos a comerse todo lo que esté abandonado en el suelo. Y uno de esos bandoleros salvajes es el chacal. Un pequeño cánido de tan solo 10 kilos de peso, que actuando en manada es capaz de acorralar al guepardo y obligarle a huir para robarle un pedazo de carne. Pero en este caso su interés es otro. Una pieza jugosa, un elefante putrefacto, víctima de la caza furtiva, o de alguna manada de leones que ya han dado buena cuenta de él. Los chacales prefieren cazar por su cuenta, pero nunca rechazan la ley del mínimo esfuerzo. Cuando surge la ocasión se aprovechan de los cadáveres siempre y cuando lo permitan las reinas de la carroña, las hienas, que mantendrán a raya a los intrusos y cualquier intento de aproximarse al gigantesco botín abandonado. Se les considera animales cobardes que solo viven de los muertos, y nada más lejos de la realidad. Aunque comen carroña, son excelentes cazadoras. Actúan en grupos familiares y pueden pasar horas persiguiendo a una presa antes de rodearla y matarla, gracias a que tienen la mordedura más potente entre los mamíferos. Sus dientes pueden romper cualquier hueso como si fuera la cáscara de una nuez. Sin lugar a dudas, son los mejores limpiadores de la sabana, y por ello constituyen un elemento sanitario vital para los ecosistemas africanos. Para los guepardos, cazar es un asunto de vital importancia que exige mucho esfuerzo y mucha suerte. No siempre tienen éxito, pero alimentar a las crías es una prioridad para perpetuar una especie acorralada por un sinfín de dificultades. El objetivo es comer lo más rápido posible, por si se acerca un carroñero. Huyen ante las provocaciones y no vuelven al lugar donde dejaron la comida. Un guepardo nunca se pelea porque depende de su buena forma física, y en caso de salir herido, toda la familia moriría de hambre. Además, solo tres de cada diez crías sobreviven cumplidos los tres meses de edad, y su muerte no será únicamente por el hambre. La amenaza está muy cerca de ellos. Vecinos que no dudarían en secuestrarlos y comérselos, pero por suerte a esta hora siempre descansan a la sombra, porque la temperatura ronda los 50 grados centígrados, y al mediodía nunca cazan. Es este grupo familiar de leones en el periodo de la siesta, y en el punto central de sus dominios, lo que se denomina área de la manada. La manada se compone por lo general de uno o dos machos y tres o cuatro hembras con los cachorros. Las leonas son las principales encargadas de cazar, y los machos protegen su amplio territorio que puede superar los 200 kilómetros cuadrados. Son unos largos paseos rutinarios muy importantes. Un intruso podría causar una feroz pelea y terminar con la muerte de uno de los combatientes. Pero en este caso, el motivo del paseo es otro. Al igual que los guepardos, los leones son polígamos. El periodo del apareamiento puede durar varios días, y no es raro ver leones copulando más de 150 veces en 48 horas. Las leonas de un grupo sincronizan sus ciclos reproductivos para parir en los mismos días, y que las crías puedan mamar de diferentes hembras. Esto garantiza la supervivencia, pero no evita un problema. Las hembras no vuelven a ser receptivas hasta que sus crías crecen o mueren, y los machos pueden matar a los cachorros para copular nuevamente. A veces una leona se atreve a cazar sola. Empieza a corta distancia con una aceleración de 60 kilómetros hora, el poderoso abrazo, un inevitable mordisco al cuello y la muerte final por estrangulación. Hubo un tiempo no muy lejano, en el que se podía afirmar que aquí había un paraíso salvaje inagotable. Y hoy, África, languidece lentamente porque todos los protagonistas de la cadena alimentaria disminuyen a un ritmo muy rápido. Pequeños y grandes están acorralados. rinocerontes, elefantes, leopardos y el león, al igual que el guepardo, están en declive y su extinción demasiado próxima. La caza ilegal no es la única amenaza. La reducción del hábitat es el principal problema. La fauna salvaje necesita un área extensa de distribución y el aumento de la agricultura o el pastoreo deterioran sus zonas de alimentación y limitan la cantidad de presas. En los últimos 20 años, los leones han disminuido en un 50% y existe el riesgo de que desaparezcan en unos 15 años o incluso menos. El aprendizaje comienza con la diversión y qué mejor juguete que este lento paseante acorazado de la sabana africana con apellido felino, la tortuga leopardo. Es la segunda especie de tortuga más grande de África. El color de su caparazón le sirve de camuflaje para pasar desapercibida y evitar el ataque de enemigos como los leones. Pero hoy está a punto de llevarse un gran susto. Aunque la pacífica tortuga no sufrirá ningún daño, sólo será un divertido pasatiempo para los pequeños guepardos que tendrán que superar varias etapas hasta que sean capaces de valerse por sí mismos. Cuando tienen seis semanas abandonan la madriguera, dan sus primeros pasos y siguen a su madre mimetizados entre la hierba seca. A los dos meses ya son más activos y a los seis se persiguen entre ellos, unos hacen de presa y otros de cazadores. A los diez meses comienzan las verdaderas lecciones de caza, observando cómo lo hace su madre, hasta el punto de que ésta les trae pequeñas presas vivas para que las rematen y se despierte el instinto cazador. Y al año y medio, más o menos, alcanzan el desarrollo completo y la madurez sexual. Poco después su madre entrará en celo y los vigorosos jóvenes comenzarán a buscarse la vida por su cuenta. Aún a pesar de estar muy extendidas por todo el mundo, son originarias de África. Se trata de las famosas pintadas o gallinas de Guinea, unas aves inconfundibles por su plumaje grisáceo salpicado de motas blancas, cuello azul, manchas rojas en la cara y una sobresaliente protuberancia ósea en la cabeza. Aunque son omnívoras, les gusta estar cerca de zonas húmedas para capturar lombrices, caracoles o larvas de insectos. Pasan casi todo el tiempo en tierra, a veces hacen trayectos de diez kilómetros en un solo día para buscar semillas o vegetales y como la mayoría de las gallináceas, vuelan poco. Utilizan las alas para escapar en caso de amenaza y para trasladarse de noche a los árboles donde duermen. Son animales sociales y forman bandadas que pueden superar el millar de individuos. Los machos tienen muy mal carácter, se pelean a menudo y a veces acaban malheridos a causa de las lesiones provocadas por el robusto pico que poseen estas aves tan agresivas. En una época en la que los desplazamientos de distintas especies se dificultan por las barreras creadas por el hombre, los científicos han descubierto que las cebras realizan la mayor migración terrestre conocida en África. Y no los ñus, como siempre se había creído. Se ha observado que unas 200.000 cebras recorren más de 500 kilómetros entre Namibia y Botswana buscando pastos y agua. Los científicos ahora quieren averiguar si esta gran odisea migratoria se transmite de padres a hijos y si se trata de un recorrido fijo. Pero hay otro misterio más. Los guepardos no pueden cambiar las motas de su pelo, pero algunas cebras si presentan cambios en sus rayas. Se trata de un enigma por el que se creía que las rayas servían de camuflaje, para despistar a los depredadores y para reconocerse entre ellas. Según nuevas hipótesis, las que viven en lugares más cálidos tienen más rayas para defenderse de los insectos que contagian enfermedades y para mantenerse más frescas. Parece que la temperatura de las cebras con más rayas es de unos tres grados menos. Los empujones para tener la mejor posición en la charca son frecuentes y también los desafíos. Se persiguen mordiéndose el cuello y las patas o dándose coces muy peligrosas, porque alguno puede acabar malherido y ser presa fácil de los depredadores. El corte de la peruja El corte de la peruja El corte de la peruja Dicen que el sueño de los que están despiertos es la esperanza. Y esta es la única opción, seguir despierto, siempre en guardia, y soñar que aún hay esperanzas para la imagen más auténtica de la velocidad, el esfuerzo y la paciencia. Su mundo está lleno de dificultades, cada vez tienen que recorrer más kilómetros para encontrar algo que comer, porque los hombres levantan vallas o ponen alambradas que hacen más pequeño el territorio de caza y alejan a sus presas. Es un gato grande, acorralado. Las madres son las encargadas de enseñarles todo a los cachorros y siempre deben estar protegidos en lugares seguros. Si se dejan ver mucho o se despistan, los carroñeros les pueden atacar y matarlos. Y lo mismo ocurre con el alimento. Deben cazar y comer cuando más calor hace, y cuando la mayoría de los depredadores están adormilados, ya que siempre evitan las peleas. Son más rápidos que los demás felinos, pero más débiles para luchar con ellos. Aunque tienen más éxito que por ejemplo los leones. En un año capturan cinco veces más presas que el rey de la selva. Han desaparecido en más de 20 países y están al borde de la extinción en Asia, donde sólo hay unos 100 ejemplares. Hace un siglo eran 100.000 y hoy sólo quedan unos 10.000 en África. Afortunadamente existen granjas reproductoras donde pueden criarse y permanecer una temporada hasta que son fuertes para superar los peligros de la vida salvaje. Según parece, sus antepasados aparecieron en la tierra hace dos millones de años. Fueron mascotas de reyes y había estatuas suyas en la tumba de Tutankamón. Son un símbolo de la supervivencia y la belleza. Una leyenda inmortal. Y su estirpe debería ser invencible. Música 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 Música